Aurimat, esta por ejemplo, es Aurimat. Uy, uy, uy. ¿Coleccionistas cómo están? Yo soy tu cuate Raúl El Pelón y en esta ocasión me encuentro en la bellísima, heroica y también histórica ciudad de Querétaro. Y no me podía ir sin visitar Queretar Rock, esta tienda que es prácticamente nueva, les está yendo bastante bien. Y tenemos aquí a uno de los locos que se encargaron de hacer este concepto de traerle a toda mi paisanada, a todos mis paisanos aquí en México coleccionables, gringos y todo el rollo. Y sobre todo también de recopilar y de juntar todas esas figuras vintage que hay en el área y venderlas aquí en este lugar. Tenemos a mi compita Surge. ¿Qué onda Surge? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Pues bienvenidos, bienvenido mi hermano aquí a tu tienda, a tu casa también. Y pues sí, así como lo dices, tenemos bastantes cosas nuevas, vintage también. Entonces, pues nos vamos empezando en esto, así como bien lo dices. Entonces nos está yendo muy bien ahorita. ¿Ya cuánto tienen Surge? Uy, llevamos como seis meses. Apenas seis meses. Apenas vamos. Oye, y la neta, sí, del uno al diez, digo porque aventarse con una tienda y todo el rollo, del uno al diez, ¿cómo les ha ido la neta? Del uno al diez, yo diría que un nueve. Oye, muy bien. Sí, porque abrimos en pandemia cuando recién iniciaba. No sabíamos que esto se iba a alargar mucho, pero hasta ahorita nos ha ido muy bien, mucha venta en línea. Surge, ¿qué te parece si nos das una vueltita aquí por la tienda? Enséñanos de, bueno, todas las miles de piezas, lo más interesante que tienes. ¿Qué te parece? ¡Perfecto! Pues hay para todos, ¿eh? Hay para todo el gusto, hay para toda la gente. Por acá, de este lado, tenemos figuras de Star Wars. Vean nada más. Por una besita. Estas son de Kenner, por ahí las han de conocer. Estas piececitas, aquí son bastantes, ¿eh? Son figuras vintage también. De Batman, por acá también tenemos esta pieza. Mucha banda que me pide esas de Batman también, oye, de la película, ¿eh? Ahí está, amigo. Estas son de Blue Box, son ya viejitas también. Aquí está, a ver. Ahí está, está padre. El Batwing Water Blaster, este está sellado todavía. Todavía. Está padre, está. Muy bien. Y mira, con el desaparecido Toys Arrasa, ahí está el precio todavía. Costaba $3.99 en su época. En aquel entonces. En aquel entonces. De los noventas, de 1989, son estas piezas. Sí, sí, sí. Y aquí están. Ya nada más nos quedan estas dos. Son piezas, pues, especiales para toda la bandita que les lleve a gustar. Ve y también este... Vea, aquí está. The Power of the Force. Exacto. Oye, yo ando buscando piezas vintage. Entonces, no sé qué tengas por ahí, mi search. Por acá. Ah, ok. Démosle. Vente para este lado. A ver, ¿qué tenemos por acá, por este lado? Si te gusta alguna, adelante también puedes tener. Aquí tenemos a de ambos del universo. Algunas son mexicanitas. Aurimat. Esta, por ejemplo, es Aurimat. Uy, uy, uy. México. El Windrider. Mira, qué chulada. Ahora, esta no la tengo. Bueno, la tengo, pero ¿qué crees? Estas alas son súper frágiles. Súper frágiles. O sea, son de que mírame y no me toques. Sí. Por lo menos lo que las que hicieron allá de aquel lado, las Mattel, son así de que súper flojas. La ingeniería estuvo muy mal. Toda la gente que diseñó estos juguetes reprobados, sobre todo con el Windrider. ¿Por qué? Porque se le quebraba aquí y además siempre se cascariaban, se cuarteaban de este lado. Oye, pero esta está... ¿Estará reparada o está en muy buen estado? No, no, no. Está en buen estado. Oye, está padre, ¿eh? Muy buen, muy buen estado. Qué chido. Esta, pues ya tiene dueño. Entonces, pues ya. O sea, ya está vendida. No, es un regalo, amigo, para ti. No, no, no es cierto. No. Sí. No. ¿En serio? Sí, amigo. Es un bonito regalo que te lleves aquí de México. No. Y qué mejor que la puedas tener tú, que aprecies todo este tipo de piezas. Es muy buen regalo para ti, amigo. Serge, si no estuviéramos en pandemia, te daba un abrazo y hasta un beso, hermano. Qué bárbaro. Pero, oye, no, la neta, bueno. Sí, la neta, sí. Híjola, qué chido. El Windrider, señores, Vintage Aurimat, se va a la colección. Sí, para que la guardes. Qué bárbaro. Y para que te acuerdes que aquí la pudiste conseguir. Híjola, tú sabes que va a tener un lugar bastante, bastante especial y bastante bonito. Sí. Chin, ya lo quebré. No, no es cierto. A ver, ¿y qué más tienes por aquí? Estoy viendo. El Battle Ram también está aquí. Este sí está ya un poquito más usadón, más roto. Aquí está un poquito rotito. Sí. Pero pues es parte de todo, ¿no? Esta pieza se jugó. Tiene todavía los proyectiles. Igual también ya están rotitos. Pero pues mira. No, y ya se displayó bastante bien. Ahora el Battle Ram, pues aquí también se separa esta parte. Toda la banda que le quiera conseguir a lo mejor. Fíjate, este polvito es lo que me gusta, ¿no? Y también así lo tienen, este, con ese polvito vintage. Mira, ahí está. ¡Ay! Que bueno, ya el dueño si lo quiere limpiar, ya es cosa de él, ¿no? Exacto, ya el dueño lo quiere limpiar. El polvo no se cobra, muchachos. Esa es parte. Va incluido, ¿eh? Sí, va incluido. Bueno, estos los tenemos en blister. Son de Mattel. Son reedición del 2000. 2001 por ahí. Sí, para mucha banda que no sabe cómo distinguir, estos ya dicen Made in China. Acuérdense que pues ya a finales de los ochentas ya prácticamente todo era hecho en China. Y bueno, pues esto también siguió a principios de los años 2000 en estas reediciones. Y también, ¿cómo se puede saber? Porque aquí arriba dicen Limited Edition for the Adult Collector. Pero aún así, estas piezas Surge se siguen buscando y son muy coleccionables, ¿no? Sí, claro. Claro, claro, claro que sí. Y aquí las tenemos también. Ah, las de Super 7. Las de Super 7. Claro. Tenemos la parejita, ¿no? Si se dan cuenta, pues cambió mucho el color de los muñecos, de los diseños. Están más morenón. Este está más mutante, más azul. Pero pues ya estas son muy nuevas las ediciones, muy nueva la licencia de Super 7, ¿verdad? Vintage Sean, tenemos mira Pantor, acá está. Mira, el Pantor con su Varo Armor Skeletor también. Es que me gusta mucho lo que es el peluchito. Sí, el peluchito. Y aparte también los ojos, eso es bien importante. El peluche que tiene mi Pantor no está tan bueno como este. Y mucha gente a veces me pregunta, Pelán, es que de seguro porque no es tu línea favorita, por eso no lo mejoras. No lo mejoro porque fue mi primer Pantor, así lo conseguí, así me gustó. A mí me gustan mucho así los juguetes jugados, valga la rebusdancia. Y este se ve muy padre también. Sí, la verdad es que sí, está súper padre. Y además son escasos, son un poco como complicados de conseguir. Sí, sí, sí. No son tan fáciles de encontrar. Claro. Esto es parte de la colección que yo tenía y que ya la estoy. No, no, espérame, ¿estos juguetes eran tuyos? Sí, eran míos. No, manches, Serge. ¿También el Wind Rider? También. Uy, no, 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 pues ahora. Aquí era mío. Entonces, ahora sí que doble motivo para cuidarlo demasiado y que se añada la colección. Y estoy seguro. No, vas a ver, cuando lo pongamos ahí, esto va a estar bonito. Muchas gracias, Serge. Con mucho cariño desde aquí en la tienda, parte mía también, de Toño, seguramente. Y pues ya está. No, muchas gracias, muy amable. Y aquí tenemos a el siempre macho príncipeada. Súper padre, ¿no? Sí, y al He-Man. Y casualmente se convierte en He-Man. Es mucha la diferencia, ¿verdad? Pero aquí está He-Man también, con su achita y todo. Perfecto. Aquí nada más, oye, faltaría lo que es la espada. Sí. Pero son de las armas difíciles de conseguir. Y toda la gente que ande buscando juguetes vintage, aquí también lo van a encontrar con los amigos de Querétaro. Oye, y estoy viendo también, Serge, que tienes Star Wars. Star Wars. ¿Dónde se van consiguiendo estas piezas? ¿La gente los trae? ¿Ustedes los buscan? ¿Qué onda, Serge? Con eso. Fíjate que la gran mayoría de las piezas fueron por colecciones que nos han traído a vender. Mucha gente nos trae sus colecciones a vender y de ahí podemos conseguir estas piezas. Apenas nos trajeron un Chewbacca Lelie Lelie, pero ese sí me lo quedé yo, porque ese se va a la colección. Estaba padrísimo. Acuérdense que, como dice el dicho, el que comparte y reparte se queda con la mejor parte. Mejor parte y pues hay Serge. Aquí está. También es una figurita vintageona de Star Wars. Aquí tenemos muchas, ¿eh? Bueno. Mi fortuna. Le falta su gabardina, le falta su armita también. Oye, pues hay varias piezas de dónde escoger, ¿no? En Iwak. Y el Iwak ahí. Iwak. También está. Perfecto. Señor Iwak. Aquí tenemos poquitas figuritas así abiertas, pero pues tratamos de tener las mejores. Eso es lo ideal, ¿verdad? Tener siempre lo mejor a buen precio también para que tengan la opción. Y en la parte de arriba que estoy viendo también, Castillo Grayskull, Montaña Tenebrosa. Oye, ¿qué tan completo está este Castillo Grayskull? ¿Es nada más el caparazón o qué onda? No, sí está completo. No. No, nada más que los accesorios no los pongo aquí por cualquier cosa que se lo vayan a llevar o algo así, los tengo guardados. Pero sí está completo. O sea, la banda, no se dejen engañar ni se dejen ir por la finta si acaso ven nada más el caparazón. Porque inmediatamente cuando lo ve uno y no le ves las banderitas, no le ves la pistola, no le ves abierto. Entonces tú dices, a lo mejor es el cascarón, llega gente tímida. Tal vez, y no preguntan y luego nomás dicen, no, pues gracias, ahí nos vemos. Pero pues la neta es que deben de preguntar. Y entonces está completo el Castillo Grayskull. Sí, los accesorios los tengo en la parte de atrás, los tenemos resguardados, pero sí está completo. Este sí está completo. Este es una variante porque el color es un poco más oscuro en la parte de enfrente. Había otro que también ese lo tenía, ya se fue. Era un poco más claro la variante de este castillo. ¿Esta la tienes completita o no? No, está como que un 70%, no está en todas sus partes. Pero aquí está. Aquí está. Ah, mira, oye, pues tiene lo que es la... Los stickers todavía los tienen, si das cuenta. Oye, ¿le han calado el micrófono o no sabes? No, no lo he calado. Sí. Así lo dejé, no lo quiero mover. Así, yo prefiero que estén así, tal cual está. A hacer inventos, ¿no? Que por algo no vaya a fallar algo y pues mejor así. Pues les voy a decir algo, ¿eh? Lo que es así, el compartimiento de las pilas se ve bastante bien. Entonces, pues ya se llevarían ustedes una piezasona de pelos. Lo difícil que les salga este es a veces la escalera. La escalera la tenemos. ¿Oh, sí, sí la tienes? Sí, la tengo en la escalera. Y este, ¿qué otra cosa tengo? Por allá tengo otra cosa, la verdad no me acuerdo. Bueno, y trae un especie como de barandal. Ahí también que... El barandal también lo tengo. No, hombre. Sí, sí, sí. Ah, y ¿sabes qué? También súper difícil que les salga. Obviamente que son las... Son como unas esposas. No, esas no. Sí, que esas dos van agarradas ahí enfrente. Ahí estás. Correcto. Esas son súper difíciles que salgan completas y todo el rollo. Pero bueno, obviamente también la especialidad, la especialidad aquí de los muchachos y del canal son los Hot Wheels. Los Hot Wheels. Claro que sí. Aquí tenemos bastante variedad. Son los básicos. Aquí están los que más se buscaron. También aquí están series también completas de Rápidos y Furiosos, de las Tortugas Ninja, que ya sabes que fue un boom. Las Tortugas Ninja, lo de los aceites también, Rick and Morty, Team Transport. También tratamos de traer lo mejor. Aparte de otras marcas también, Mini GT, de Shelby, de Autoward, de Greenlight. También tenemos bastante aquí. Vamos empezando, pero ahí vamos, ahí vamos, trayendo y trayendo producto. ¿Cómo los encuentran aquí en Querétaro o cómo los siguen en redes sociales? Y además también ustedes, pues, famosísimos por todo YouTube, ¿no? Ya sé, gracias, viejo. En Coleccionables Querétarock, en Facebook, ahí pueden mandar su mensajito, su WhatsApp, su inbox. Ahorita es la única manera que nos pueden encontrar en Coleccionables Querétarock. O si no, vénganse aquí, caigan a la tienda en Querétaro. Así será un tour por toda la ciudad. Hay muchos lugares aquí hermosos que visitar. Y aquí en Querétaro, en Prolongación Corregidora Norte, 919, aquí estamos. Sale, mi search. Oye, pues, muchas gracias por este pequeño mini tour. Y la neta, te agradezco también mucho. Gracias por el detallazo. La neta, no me lo esperaba. Y, pues, me da siempre mucho gusto, pues, verlos, visitarlos. Saber que les está yendo muy bien. Y, sobre todo, pues, hacerle llegar a todos los coleccionistas del canal de Raúl El Pelón. Son estas tiendas que, para mí, la neta, son las que mantienen el coleccionismo vivo. Les deseo toda la suerte del mundo, carnal. Diosito, me los bendiga. Y siganle echando muchas ganas. No sabes, mira, yo traigo la sonrisa así a todo lo que da. Porque me da mucho gusto que vengas. Que nos puedas aquí, pues, estar conviviendo, compartiendo experiencias. La verdad que está bien, bien padre. No, es un placer. Y Toño, faltó Toño, hombre. Ya sé, yo sé que ya venías preparado con Toño porque veo que traes aquí los de la América, los emblemas de la América. Y, pues, como saben, Toño le encanta la América. Entonces, ya venían preparados, ¿no? Para quedar bien. Para pasarle su coronavirus también. Gracias por este tour, carnal. Y gracias también por el detallazo. Un abrazo. Adelante. Esto es tu casa. También de toda la gente que nos ve. Ya saben, bienvenidos. Chavos, si les gustó el video, denle like, comenten. Si ustedes ya siguen a los muchachos en su canal. Y si no, pues, por favor, ¿qué están esperando? Por favor, córranle para que también, bueno, pues, ustedes vayan y les digan que de aquí fueron para allá. Y también tráiganse a la banda para este canal, por favor. Exacto, creo que sí. Y les voy a encargar de que se suscriban, ya de que me encanta como cada día somos más. Yo soy tu cuate, Raúl El Pelón. ¡Suscríbete al canal!